Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de la emperatriz Wu Zetian, ella destacó de entre todas las emperatrices de China porque no solo fue emperatriz consorte sino que fue emperatriz titular siendo la primera y única mujer en ser soberana de China sin ser regente o consorte, ella es vista como una concubina ambiciosa que era capaz de todo por alcanzar el trono imperial llegando a convertirse en la mujer más poderosa del imperio chino, esta biografía se hizo por petición de Amira Rivero, Paulette Hawken, José Miguel Santana, Cía Sara y Lourdes Vega. Se desconoce cuál fue su nombre exato de nacimiento pero se cree que nació en el año 625 y tal vez en la localidad de Lihou en China, fue hija de Wu Zihou y de la segunda esposa de este, Jiang Xi. Su padre era un rico comerciante que estaba bien posicionado en la sociedad china mientras que su madre pertenecía a la nobleza y estaba emparentada con la familia imperial de la enastía Sui. Su progenitor fue obligado a casarse en segundas nucias por orden del emperador. Jiang Xi ya era una mujer de 40 años cuando se cebró aquel enlace matrimonial y muchos pensaban que no le daría hijos a su marido debido a su edad pero finalmente le daría tres hijas seguidas aunque se desconoce el lugar que ocupó Wu Zetian entre sus hermanas. También tenía dos medios hermanos nacidos del primer matrimonio de su padre. Pese a que China era un país patriarcal y las mujeres apenas tenían acceso a la educación, las hermanas tuvieron cierta libertad para estudiar llegando a recibir clases de música, cultura, caligrafía, historia, literatura y dibujo. Cuando tenía 11 años de edad su padre falleció así que todos los negocios en la fortuna familiar pasó a sus medios hermanos mayores. Estos trataron muy mal a sus medios hermanas y a su madrastra viviendo prácticamente recluidas y sin ningún tipo de comodidad pese a la fortuna familiar. Aquel cambio de vida ocasionó que la niña perdiese su libertad y que no pudiese recibir más clases convirtiéndose prácticamente en la sirvienta de sus medios hermanos y sus familias. Cuando se adentró a la adolescencia empezó a destacar por ser una joven muy culta, inteligente, educada y bella. Enseguida se extendieron numerosos rumores sobre la gran belleza a la joven, llegando incluso hasta el emperador Tang Taizong. Este se mostró muy curioso y ordenó que llevasen a la muchacha hasta su palacio. Wu Zetian tenía 13 o 14 años de edad cuando fue mostrada ante el emperador. El gobernante la conseró bastante bella, es por ello que empezó a formar parte del harén del emperador como concubina de quinto grado, es decir, como sirvienta de las concubinas de mayor rango y recibió el título de dama de los talentos. El emperador solía pedir consejo a las concubinas de mayor rango en su harén. Un día el gobernante tenía problemas con su caballo favorito, el cual era demasiado salvaje y difícil de domar, así que pidió la opinión de las mujeres del harén. Las concubinas no sabían muy bien cómo resolver los problemas del emperador y debatían entre ellas cómo domar al animal. En ese momento, Wu Zetian se encontraba sirviendo a aquellas mujeres y no dudó en dar su opinión saltándose hacia las normas del harén. Ella le comentó al emperador que tenía que ser más firme y duro con el animal, así el caballo se volvería sumiso con él. El emperador quedó muy satisfecho con la opinión de su joven concubina y se dio cuenta de que no solo era bella, sino que era ingeniosa y muy inteligente. Además, ella sabía leer y escribir mejor que muchas mujeres de su harén, así que decidió tenerla cerca. Ella llegaría a ejercer en muchas ocasiones como su secretaria personal, llegando a pasar por sus manos numerosos documentos importantes. En el año 649, el emperador Tang Taizong falleció, así que siguiendo la tradición china, las concubinas que no habían dado un hijo al emperador tenían que abandonar la harén y trasladarse un templo a un templo budista. Para entonces, ella ya tenía 24 años de edad. Al año de estar en aquel templo, el nuevo emperador Tang Gaozong, hijo del fallecido gobernante, le comentó a su consorte, la emperatiz Wang, el llevar hasta el harén a Gu Setian. Ambos habían tenido una buena relación cuando Gaozong era tan solo un príncipe y se tenía mucho aprecio. En un primer momento, a la emperatiz Wang no le hacía mucha gracia aquella idea, ya que Setian se convirtió en una rival más, pero después pensó que su presencia haría que el emperador se alejase de su concubina favorita, una joven llamada Xiao. Gaozong era un hombre sumiso y manipulable, así que la emperatiz temía que su concubina favorita le manejase a su antojo. Además, era su gran rival, peleándose ambas por el amor y la atención del gobernante, así que aceptó que Gu Setian volviese al harén como concubina del joven emperador. Gu Setian regresó al harén como concubina de segundo rango. Con aquella nueva posición, ella empezó a compartir el lecho del emperador, además de ser una de sus principales consejeras, llegando a tener un peso muy importante en su gobernación. Pero al poco de volver al harén, empezó a ser vista como una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, que era capaz de lo que fuese necesario por permanecer al lado del emperador y en el poder. Gaozong era un hombre débil y enfermizo, así que Gu Setian logró ejercer una gran influencia sobre él, llegando a estar detrás de muchas de las decisiones del gobernante. También consiguió que algunos miembros de su familia empezasen a vivir dentro del palacio, llegando a tener la familia Wu una posición muy privilegiada. En poco tiempo, ella superó a sus rivales y se convirtió en la concubina favorita del emperador, convirtiéndose así en la gran rival de la emperatriz Wang. En el año 652 nació su primer hijo, un niño que se llamó Li Hong. El nacimiento de este niño fue una terrible noticia para la emperatriz Wang, ya que ésta no había conseguido darle ningún hijo al emperador, así que en aquel momento se inició una serie de intrigas palaciegas entre la concubina y la emperatriz. Gu Setian quería que su hijo se convirtiese en el heredero del trono, pero la emperatriz lograría que su familia ejerciese cierta influencia sobre el emperador, para que éste sólo reconociese como a su heredero al primer hijo que tuvo con otra concubina. En el año 653 nació su segundo hijo, otro niño que se llamó Li De. El nacimiento de otro hijo varón ocasionó que Setian tuviese aún más poder, casi igualándose con su gran rival la emperatriz. En el año 654 nació una niña, aunque ésta murió estrangulada nada más nacer. La concubina acusó directamente a la emperatriz de haber asesinado a su hija recién nacida por celos, así que el emperador expulsó a su consor del palacio. Algunos creen que la propia Gu Setian había estrangulado a su hija para acabar así con su rival, aunque algunos consideran que estos rumores fueron falsos y que fueron creados por parte de sus enemigos. La emperatriz Wang fue acusada de asesinato junto a la concubina Xiao, siendo encarceladas en un palacio. Las puertas y las ventanas de dicho lugar fueron selladas y tan solo eran alimentadas por un pequeño agujero. Después, ambas mujeres fueron torturadas y finalmente ejecutadas bajo la orden del emperador. Aunque unos días antes de fallecer, la emperatriz maldijo a Gu Setian, considerándola una mujer depravada que era capaz de todo por conseguir un trono. Tras la ejecución de la emperatriz Wang en el año 655, la concubina se convirtió en la nueva consorte del emperador, recibiendo el título de emperatriz consorte, y un año después nació su cuarto hijo, un niño que se llamó Li Xiang. En el año 660, el emperador Gao Song empezó a tener algunos problemas de salud, empezando a padecer vómitos, mareos y una gran debilidad. Esto causó que se iniciasen algunos rumores que decían que la nueva emperatriz estaba envenenando lentamente a su marido. En el año 662, alumbra a su quinto y último hijo, un niño que se llamó Li Dang. Tras el nacimiento de este último hijo, la emperatriz se convirtió en la persona más importante del harén y del palacio. Ella organizaría grandes fiestas con la aprobación de su enfermizo marido y entregaría puestos de poder a distintos hombres de la nobleza o a cualquiera que se mostrase leal a ella. También se ocupó de los asuntos y de la administración del imperio chino cada vez que su marido se ausentaba por algunas temporadas de la gobernación debido a su pésimo estado. Además, ella asistió a reuniones importantes junto a su marido. Según la tradición china, las mujeres no podían asistir a tales reuniones, así que ella permanecía tras una pantalla que la ocultaba de la vista a los demás hombres. Desde ahí escucharía todo de lo que se hablaba en aquellas reuniones y se enteraba de todos los asuntos del imperio. En el año 675, el emperador se encontraba muy mal de salud, así que le entregó la regencia a su esposa. En ese momento la emperatriz se convirtió en la única gobernante del imperio. Ella le entregó títulos y cargos a distintos miembros de la nobleza, a sus familiares y a cualquiera que le fuese leal, rodeándose de todos estos hombres. Una vez obtenido todo el poder, se dice que ella ordenó asesinar al heredero del emperador, al príncipe Li Song, hijo de una de las concubinas del gobernante. También se comenta que envenenó a su propio hijo mayor, el príncipe Li Hong, ya que Setian no tiene una buena relación con este y lo conseraba un verdadero estorbo para ejercer el poder y para su ambición, falleciendo este príncipe de manera inesperada en el mismo año en que la emperatriz se convirtió en regente. La gobernante conservaba a su segundo hijo, el príncipe Lide, como un joven que no era el más adecuado para sentarse en el trono, consiguiendo que fuese declarado no apto para la gobernación y que fuese expulsado de palacio, aunque unos años después fue asesinado de manera misteriosa, convirtiéndose la emperatriz en la sospechosa principal de estar detrás de ese asesinato. Tras apartar el trono a los hijos del emperador Godras concubinas y a sus propios hijos, su cuarto hijo, el príncipe Lisián, fue reconocido como el heredero del trono. En el año 683 falleció su marido tras llevar muchos años enfermo, así que ella se convirtió en emperatriz viuda y a la regente del imperio por unos meses. Durante ese periodo de tiempo, ella hizo y deshizo a su antojo sin tener que dar explicaciones a nadie, allanándose el camino para su hijo, el cual se convirtió en emperador a primeros del año 684, cambiando su nombre por el de Tang Song Song. La emperatriz viuda intentó ejercer sobre su hijo la misma influencia que en su día ejerció sobre su marido, pero este no se deja manipular por su madre. Además, está bajo el control de su esposa, la emperatriz Wei, y de la familia de esta, arruinando así todos los planes de Gu Setian. Ante la desobediencia de su hijo, ésta consiguió reunir las fuerzas necesarias por parte de sus aliados para derrocar a su hijo y enviarlo hacia el exilio, arrebatándole el título de emperador, convirtiéndose así en un simple príncipe, además de que su esposa y la familia de esta cayeron en desgracia. Su hijo tan solo fue emperador por apenas dos meses. Una vez le quitó el trono a su cuarto hijo, la emperatriz viuda se lo entregó a su hijo pequeño, al príncipe Lidán, el cual se convirtió en emperador bajo el nombre de Tang Raizong. Su hijo fue rápidamente enviado a una parte del palacio, siendo prácticamente el prisionero de su madre, quien controlaba cada uno de sus pasos. Como su hijo era el emperador, éste tenía que acudir a las reuniones. Ese era el único momento en el que se le dejaba salir de su cautiverio, aunque durante las reuniones la emperatriz viuda permaneció a su lado, visible ante los demás hombres que estaban allí reunidos y sin ocultarse tras la pantalla como hacía antiguamente. También tenía voz y voto hablando en todo momento por su hijo, algo que iba en contra de las normas y las tradiciones chinas, ya que una mujer no podía entrometerse en aquellos asuntos del imperio y aún menos hablar sobre éstos. Wu Zetian se ganó muchísimos enemigos, así que a ella no le tembló el pulso a la hora de ejecutar a cualquiera que fuese un obstáculo en su camino o que se levantase contra ella con intención de apartarla del poder y del trono. La emperatriz viuda sabía que había numerosas entregas para las ciegas en su contra y no se fiaba de nadie. Es por ello que entregaba algunas cantidades de dinero, títulos o posesiones a cualquiera que le entregase el nombre de sus opositores, zanjando así de raíz con muchas conspiraciones e intrigas palaciegas. Incluso mandó detener y ejecutar a distintos miembros de la nobleza o de la familia imperial, muchos de éstos eran familiares de su fallecido marido. En el año 685 e inició un romance con un monje budista llamado Hua Yi, el cual recibió muchos privilegios y riquezas por parte de la gobernante, siendo este romance un gran escándalo. Tras el inicio de esta relación, Gu Zetian estaba realmente decidida en ser la verdadera y única emperatriz de China, dejando de ser solo vista como una consorte viuda. Pero esto iba en contra las leyes del imperio, ya que una mujer no podía sentarse en el trono imperial como gobernante titular, así que ante la negativa, ella consiguió un buen grupo de aliados, la gran mayoría budistas que la apoyaron en su subida al trono, dando un golpe de estado que obligó a su hijo a abandonar su cargo como emperador. Gu Zetian se convirtió en la primera y última emperatriz titular de China sin ser consorte o regente, llegando a ser la mujer más poderosa del imperio chino, además de que estableció su propia dinastía llamada Zhou, en honor a la antigua dinastía del mismo nombre que desapareció siglos atrás. Una vez sentada en el trono, ella desplegó un buen número de policías secretos que buscaban incansablemente a cualquiera que se mostrase en contra de la emperatriz o que fuese una molestia para ella. Estos policías secretos llegaron a tener mucho poder durante su reinado y se convirtieron en una gran pesadilla para la nobleza e incluso para el pueblo chino. Una de sus primeras medidas como emperatriz fue la de elevar el budismo como una de las principales creencias del imperio, entregando a los budistas una serie de privilegios. También inició una serie de conflictos contra el imperio tibetano. En el año 693 volvió a tener algunos problemas familiares, pero esta vez con su hijo pequeño, el anterior emperador Ruizón, el cual había adoptado su antiguo nombre, el de príncipe Lidán. Una de sus damas de compañía acusó a la consorte del príncipe de realizar brujería contra la gobernante, así que Busetian no dudó en que sus nueras fuesen ejecutadas, también ordenó que fuesen asesinados a alguno de sus nietos. Después, su hijo fue acusado de conspirar contra ella, siendo tachado de traidor. Se dice que el príncipe Lidán temía mucho a su madre y se declaró inocente, pero como no tenía ninguna forma de mostrarlo, se hirió el mismo en el abdomen con un puñal. Esto hizo que la emperatriz creyese las palabras de su hijo pequeño y ordenó a los médicos imperiales que le salvasen la vida al príncipe, que por suerte no sufrió una herida mortal. Tras todos estos problemas familiares, la emperatriz también tuvo algunos problemas sentimentales. Ella inició varios romances con algunos hombres, aunque su amante favorito fue un médico imperial. Esto ocasionó que su antiguo amante, el monje budista Hua Yi, estallase en celos, así que este prendió fuego a una de las salas del palacio imperial donde fallecieron algunos sirvientes. Aquel comportamiento por parte de su antiguo amante hizo enfadar muchísimo a la emperatriz, ordenando de inmediato su ejecución. Tras esto, ella tuvo que hacer frente a una serie de derrotas durante los conflictos fronterizos con el imperio tibetano. Estas derrotas hizo tambalear su posición como emperatriz. También tuvo que hacer frente a algunas pequeñas rebeliones por parte del pueblo chino en distintas partes del imperio. Durante gran parte de su reinado, la emperatriz intentó poner paz entre las distintas familias de poder que se encuentran enfrentadas entre sí, llegando a entablar una serie de acuerdos y de sobornos para que finalizasen así con aquellos conflictos. También se dedicó a buscar algunos consejeros reales y miembros del gobierno para que la ayudasen durante la gobernación. Ella les entregó gran parte del poder y confió ciegamente en todos aquellos hombres que iba escogiendo, los cuales eran vistos como corruptos, siendo esto muy criticado hasta incluso por sus propios familiares. La emperatriz era una mujer anciana y enferma cuando estalló una importante trama de corrupción por parte de los miembros de su gobierno. Así que aprovechando la salud de la emperatriz, su hijo Li Xi'an, de un golpe de estado, este se sentó de nuevo en el trono chino tras derrocar a su madre y asumió de nuevo su antiguo nombre, el del emperador Tang Song Song. Nada más ser derrocada por su hijo, se estableció de nuevo la dinastía Tang y la vieja emperatriz fue alejada del trono, siendo enviada al palacio de Shang Yang, aunque se le permitió seguir usando su título emperatriz viuda y ser tratada con honores. Tras su derrocamiento, sus ministros, consejeros reales y sus amantes fueron ejecutados por orden del emperador, destacando de todos ellos a los hermanos Shang, unos miembros del gobierno que habían sido la mano derecha de la emperatriz, siendo conocidos por ser los amantes de la gobernante y por participar directamente en la trama de corrupción. Gu Xi'an falleció casi un año después de ser derrocada, el 16 de diciembre del año 705, cuando tenía 80 años de edad. Tras su muerte, se intentó borrar de la historia su larga gobernación como emperatriz titular de China, intentando que solamente fuese vista como una emperatriz consorte más. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido, el emperador Gao Song, en el mausoleo de Qianlin, en la provincia de Shanxi, en China. Gu Xi'an, sin duda, destacó entre todas las emperatrices que hubo en China solo por el hecho de haber sido la única mujer que se sentó en el trono imperial, siendo la auténtica soberana sin ser consorte o regente. Ella es vista como una mujer depravada, ambiciosa, fría y manipuladora, que era capaz de hacer todo lo que fuese necesario por sentarse en el trono, aunque otras personas creen que algunas cosas que se dijeron sobre ella solo fueron rumores infundados por sus enemigos o por los historiadores chinos que vivieron siglos atrás, ya que estos odiaban la figura de la emperatriz por haber sido una mujer gobernante, aunque todas estas versiones coinciden en que Gu Xi'an fue una mujer muy ambiciosa. Posiblemente ella estuvo detrás de la muerte de los hijos del emperador o incluso de sus propios vástagos, ya que antiguamente era bastante normal que en los antiguos imperios se acabase incluso con miembros de sus propias familias solo por escalar puestos dentro de un harén o por alcanzar el trono, siendo esto lo más habitual en aquellos tiempos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la emperatriz Gu Xi'an. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedísseis que se supinó sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Ahora mencionaré a los demás. Esta biografía se hizo por petición de Luis Fernando Tarazona, Isa A, Gingy Rubio, María Guadalupe García, Fernanda Fortes, Alexa Wolf, Sims 12, Cotaise, Lunatic, Diego Macías, Carolina Pérez, Nuni Blocks, Diana Mendoza, Catherine Galván, Bloch del Imperio y Jojo's Dream. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!